Hola amigos bienvenidos a su canal una ventana a mi cocina mexicana hoy les tengo algo súper delicioso hoy vamos a hacer unas pechugas rellenas que son muy conocidas como pechugas cordon blue así que los invito a que se queden conmigo y me acompañen a hacer esta deliciosa receta no se me vayan para hacer esta deliciosa receta pechugas rellenas estos son los ingredientes que vamos a necesitar el ingrediente principal vamos a usar pechuga de pollo voy a usar cuatro las cuales las tengo ya bien lavaditas bien limpiecitas las cuales las voy a estar rellenando con jamón queso manchego vamos a ponerle también unos unas rajas de chile jalapeño mantequilla y vamos a sazonarlas con pimienta orégano y sal vamos a necesitar también tres huevos batidos al cual le puse pimienta sal y un poquito de orégano y vamos a necesitar también harina y por último vamos a necesitar empanizador porque estas pechugas de pollo van a ir empanizadas vamos a empezar primeramente fileteando la pechuga a la cual le vamos a quitar esta partecita que tiene aquí que también la vamos a necesitar y la vamos a hacer ahí a un ladito porque de aquí de esta pechuga vamos a sacar dos filetes dos filetitos y aquí me van a salir dos pechugas rellenas vamos a cortarla a filetearla y esta pechuga la vamos a aplanar vamos a hacer esto un ladito para acá vamos a ponerle un plástico si no lo quieren hacer ustedes le pueden decir a la persona que les vende el pollo y que se la plane yo lo voy a hacer con este palote porque no tengo un aplanador vamos a ver qué tal me funciona ahí va tiene que quedar bien aplanadita para que les queden unas pechugas perfectas rellenas haganlo de una manera del centro hacia afuera y de las partes que tengan más gorditas la pechuga vamos a irlo haciendo así y ahorita regreso para que vean como me quedaron aplanaditas estas pechugas ya terminamos de aplanar la primera pechugas y vean nada más así les tiene que quedar bien delgaditas y vamos a ponerles un poquito de orégano le ponemos orégano ponemos también salecita ponemos pimienta un poquito de pimienta y así vamos a ir haciendo con todas nuestras pechugas vamos a ver a ver cuántas pechugas rellenas me van a salir ya terminamos de aplanar todos los filetitos de pechuga me salieron bastantes vean ya los tengo aquí sazonados con pimienta sal y orégano están bien bonitos estos filetitos por acá tengo unos más pequeñitos que me salieron y ahora sí vamos a empezar a hacer a formar nuestras pechugas voy a tomar primeramente un filete pequeño vamos a ponerle un trozo de queso vamos a envolverlo así vamos a poner jamón ponemos un poco de mantequilla chile jalapeño y vamos a poner esto que enrollamos ponemos por aquí porque esto lo vamos a enrollar vamos a ir enrollando poco a poquito ahí nos vamos a dar nos vamos a dar maña ya me trabo para ir envolviendo y vean nada más que grandes nos quedan esto es algo sencillito vamos a ir formando todas nuestras pechugas y enseguida les muestro cuantas pechugas me salieron ya terminamos de formar las pechugas rellenas me salieron siete de buen tamaño y ahora sí vámonos con el siguiente paso vamos posteriormente ya formadas las pechugas vean que bonitas quedaron vamos a pasarlas por harina para que se les pegue más fácilmente el huevo vamos a ponerle bien harina vamos a quitarles un poquito el exceso y vamos a irlas acomodando ahí vamos por la siguiente le ponemos harina suficiente y así lo voy a ir haciendo con todas para seguir con el siguiente paso una vez que ya tengamos las pechugas enharinadas vamos a pasarlas por huevo a que se cubran bien por el huevo porque posteriormente vamos a pasarlas por el empanizador y las pasamos por el empanizador vamos a cubrirlas muy bien y vamos a apretarlas un poquito con nuestra mano y como quiero que me queden bien crocantes con una cubierta bien doradita bien bonita vamos a repetir la operación vamos a tomarla y la vamos a regresar al huevo y posteriormente las regresamos al empanizador una vez que ya las pasamos nuevamente por el huevo las volvemos a empanizar a que queden bien cubiertas del empanizador quiero una cubierta bien crocante que tienen que quedar así para que sea un resultado perfecto bien bien así y las vamos a ir reservando en un plato vamos a hacerlo con todas nuestras pechugas una vez que ya están listas nuestras pechugas que están empanizadas vean que bonitas me quedaron vamos a llevarlas al congelador más o menos por una media hora antes de llevarlas a freír eso es para que me queden un poquito más firmes más duritas para que no se me vayan a desbaratar en el aceite y una vez que ya las tuvimos media hora en el congelador solamente media hora vamos a pasarlas aquí al aceite a un aceite que sea temperatura media que no esté demasiado caliente vamos a dejarlas ahí que se duren un poquito porque las vamos a terminar de cocinar en el horno esta ya la vamos a voltear solamente las voy a dejar un ratito nada más unos dos minutitos y las vamos a sacar para llevarlas al horno ya tengo listas las pechugas rellenas ya las pasamos por aceite vamos a llevarlas a horno precalentado está ya bien caliente a 180 grados más o menos por 20 minutos ya las pusimos aquí en este refractario y ahora sí vámonos al horno ya sacamos estas pechuguitas del horno están bien calientes vamos a probar esta que está aquí que me gusta vamos a probarlas y hacemos esto para acá porque vamos a probar y les voy a mostrar cómo quedan por dentro voy a acomodar quedan bien jugosas quedan bien jugosas vean nada más esta delicia miren como se le deshace este quesito tan sabroso vamos a probarlas y les digo cómo me quedaron estas deliciosas pechuguitas rellenas o pechugas cordón blue vamos a probar esta pechuga rellena que me quedó deliciosa mmm 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 una verdadera delicia mmm mmm y bien amigos si les gustó mi receta suscríbanse a mi canal y regálenme un like buen provecho me quedaron un saludo es una... un saludo